¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ay, me tira la zona! ¡En serio! ¡Core, me estás disparando al lado tuyo, flaco! ¡Lo maté! ¡Y antes era! ¡Antes que me tire! ¿Me escucha cover, Core? Sí, ahí ya vino. Tiene gente ahí... ¡Ah! ¡Juramos 100-1! ¡Sin-1 para que no nos sepan! ¡Ya me voy rápido porque me muero! Nunca estuve tan cover como hoy. ¡No, no, no! Cuidado más que me ha entretenido. Espera ahí... No estoy yo. ¿Muera? ¡No, no! No, te mata la zona, no sé. Ah, está delante tuyo, man. ¿Qué hace, joder? No puedo creer, boludo. ¿Qué hace? ¿Qué pasa, man? Me ven ahí, ¿te ves? Dale, dale, dale. No entiendo, ¿por qué me disparó? Te mata la zona. Dejé el casco del treo ahí. No, no llega, no llega a curarse, me creí. Ah, me creí. No, perdón, pensé que no eras vos, boludo. Curate, curate, curate. No, no sé. No, te vas a ganar, bicho. Te va a quedar otro.